Llamada la histórica Concepción, esta ciudad con 70.000 habitantes tiene importantes hechos trascendentes en su vida política y militar. Estamos yendo rumbo al Palacio San José, lugar histórico y de traiciones. ¿Qué ruta vamos? La 39 Provincial. ¿Cuánto tenemos más o menos de viaje? Acabamos de recorrer 8 kilómetros y nos quedan 18 más. Bueno, rápidamente, por tierra firme, nos trasladamos a uno de los puntos históricos y monumento nacional argentino. El Palacio San José, residencia de su prócer provincial, Justo José de Urquiza. Nacido en estas tierras, su figura se destaca por su larga y activa vida pública iniciada en el año 1826 como diputado provincial. En 1842, como gobernador de Entre Ríos, inicia la preparación de un gran ejército, disciplinado y poderoso. En 1851, sus tropas se alzan contra Rosas, gobernador de Buenos Aires, cumpliendo el alto propósito de organizar su país, dando autonomía a las provincias, logrando a través de un Congreso Constituyente, consagrar la Constitución Nacional, que hasta hoy rige a la República Argentina. Urquiza fue el primer presidente constitucional de su país, manteniendo un estrecho vínculo con el Uruguay, apoyando en el año 1865 al gobierno del Partido Blanco, que libraba una batalla contra el revolucionario Venancio Flores. La capilla, con óleos de Blanes, destacan el palacio. Si quieren, comenzamos el recorrido. Los detalles importantes que tiene historiadores son la pintura de la lucha, los murales de la lucha. El palacio es considerado una de las artes más importantes de la actividad del patente, aunque cuando trabajaba cada unidad, que ahora sí empezaba a mentar, que precisamente el mayor valor de la de estas pinturas es que marca la ecuación como el comienzo de la carrera típica del palacio. Ahora, el mayor, que tiene esta fila bautismal, no se lo da, el material, ni siquiera el trabajo así, que lo pueda llegar a tener, sino más bien el contenido espiritual. O sea, tengan en cuenta que este es un regalo que le hace el Papa, el general justicia. Es un regalo del Papa Pío IX. Y además de ser un regalo del Papa, es la única réclica que existe en el mundo de la fila bautismal de la Basílica de San Pedro, en la Vaticana. Es la única copia que a lo largo de toda la historia, el Papa ha conseguido realizar foto de autorización. La trascendencia que tiene, lo que están viendo aquí, es ser la primera instalación de aguacorriente que hubo en el país. Es un maracate, y ahí se estaba un caballo, y cuando comenzaba a girar, accionaba un engranaje que tiene en la parte de abajo el maracate, y ese engranaje, por intermedio de un eje, hacía de que la bomba se pusiera en funcionamiento. Pero no solo los admiraba, sino que se puede decir que aprendía de ellos. Bueno, Urquiza lo que hacía era leer la vida de estos personajes, estudiar las prácticas militares que ellos empleaban, y después trataba de ponerlas en práctica. Sobre todo lo que hacía Napoleón, que a su criterio era el mejor de todos. Era Napoleón no solo lo admiraba como militar, sino también como estadista. Y además hay que tener en cuenta que Napoleón era prácticamente contemporáneo con Urquiza, y por lo tanto era el que más se conocía también. Bueno, en el caso vamos a lo que se sumeran los dos pasos internos, que se usaba el patio del Parral, ya era donde funcionaban algunas habitaciones de servicios, estaba la cocina, estaba la despesa, estaban los escritorios de la administración, había habitaciones para muchos. Comenzamos el recorrido. Y se van diciendo mientras tanto el trabajo de horrería, van a ver un trabajo importantísimo. Obra de Don Tomazzo Benvenuto, un guerrer italiano, que fue el que hizo la mazoría de los trabajos de hierro que en la casa. Todos los auditorios, el primer sistema de baño no van a ver acá. Un pueblo que está al revés, van a encontrar un cajón salido donde está aquí, otro cajón que van a vacilizar, van a meter en la casa, el norte, el tibera, y en la parte de arriba, Parangán y Carra. O sea, lo único que van a encontrar en el baño, que es la bañera. Estos vestidos que van a ver acá, como les decía, son los vestidos que se llamaban de gala. Por eso dividían sus vestidos en vestidos de entrecasa y vestidos de gala. Los de entrecasa podían llegar a ser también sumamente lujosos. Ahora, se diferenciaban de esto, de los de gala, porque los de gala son hechos para ser usados con mirinaje. O sea, con el armazón, ese alambre que le ponían abajo. Que el peinetón también fue una moda pasajera. Lo que sí usaban siempre eran mantillas. Jamás salían sin mantillas. Y cuando entran a matarlo, él no estaba acá dentro del dormitorio, sino que estaba sentado en la galería del frente de la casa, que da sobre el jardín francés, con la complicidad de la guardia. La guardia era parte del complote, entonces les abren los portones y los dejan entrar. Y como entran a caballo, y además de entrar a caballo, entran los gritos. Muere Urquiza, muere el traidor, vive el general López Jordán. Cuando Urquiza los escucha, se viene hacia la habitación a buscar un arma para defenderse. Por eso es que lo matan acá adentro. La muerte de Urquiza se debe a todo un proceso de desprestigio que se fue dando de su figura dentro de un importante sector del federalismo. Y se debe a la política que Urquiza lleva adelante desde que deja la presidencia. Es una política de acercamiento hacia Buenos Aires, de apoyo a quienes habían sido sus rivales políticos y militares, como lo fue primero el caso de Mitre, cuando Mitre fue presidente, después del caso de Sarmiento, que a criterio de Urquiza era una política de unidad, de terminar de una vez por todas con las guerras civiles. Pero para un importante sector del federalismo, eso fue visto como una traición. Entonces un importante sector de su gente no puede llegar a entender cómo su caudillo, aquel con el que había luchado por cerca de 30 años, de repente apoyaba a Mitre, al jefe del unitarismo, de repente apoyaba a Sarmiento, el personaje más odiado que había. Entonces lo vieron como una traición. Digamos, en el último momento trata de sostener lo que había sido su gran obra, que fue la Constitución. Después de esta visita, al lugar histórico, nos vamos para Suchán. Otro lugar histórico, pero más histórico que este, porque las raíces que no están, y que echaron los aborígenes, están ahí adentro, en un salón más o menos de 20 por 20. Gracias. 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 Gracias.